Para esta reforestación, llevaremos la herramienta adecuada, como lo es un asadón, un pico o una pala de piquete. Por lo regular, muchos llevan una pala cuadrada, esa no es la adecuada. Posterior, pasaremos a realizar lo que es la cepa o la excavación, donde irá la planta. Tenemos lo que es una planta forestal, lo que son como los pinos. Tenemos árboles como la jacaranda, que es para zonas urbanas. Tenemos también lo que son fresnos, para zonas periurbanas, donde hay una zona de transición entre el bosque y la ciudad. Además, también contamos con planta para jardines polinizadores. Una forma correcta de detener las plantas es tomarla por el cepellón, ya que si la tomamos del tallo, podemos sacarla, arrancarla o dañar la raíz. Cuando hagamos la cepa, hay que medirla. La cepa debe estar al tamaño de lo que es el cepellón de la planta. Y de ancho, tiene que estar tres veces más grande que el mismo cepellón. Uno, dos, tres. Iremos al corte de la bolsa. Ya sea lo podemos cortar con una tijera o sea con la mano. Aflojaremos un poquito la tierra y posterior retiraremos la bolsa. Colocaremos la planta e iniciaremos a taparla. Posteriormente, pondremos la planta en una posición derecha y con nuestros pies compactaremos bien para sacar todo lo que es el aire que se queda acumulado cuando hacemos la cepa. Y esto con la finalidad de que no se muera la planta. Para darle una ayuda a esta planta que estamos reforestando, trataremos de llevar poquita agua y ponérsela. Te invitamos a que no olvides tu hidratación, tu lonche, tu herramienta adecuada. La planta brevemente ya estará dispuesta en el lugar. Plantar un árbol nos lleva alrededor de 8 a 10 minutos, así que no hay pretexto. Juntos vamos a reforestar Michoacán. Únete al cambio. Te reto. ¡Suscríbete al canal!